con el sillón colgante bueno no lo quise aburrir con tanto corte y explicaciones acá ya fui adelantando bastante se le hizo ahora la parte de atrás que es prácticamente lo mismo que los laterales lo único que va a cambiar es acá arriba nada más no va en forma de pirámide va así igual acá tenemos 30 centímetros igual que haya 30 centímetros en un corte de 20 grados acá tenemos 40 centímetros un corte de 20 grados 40 centímetros corte de 90 después tenemos acá otros 30 otros 40 centímetros con un corte de 20 acá queda recto y después tenemos acá 44 centímetros en este parante en un corte de 25 y acá queda recto esto después ese sobrante que queda ahí eso después se corta con la amoladora se marca y se dan los pequeños golpes con el martillo y solucionado lo mismo que esas puntas también lo mismo se golpea con el martillo un poco se tuerce y después se suelda todo como verán está todo punteado no está nada soldado todavía nada 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 soldado está todo punteado todo punteado no hay nada soldado porque todavía estamos en proceso ahora lo que vamos a hacer es cortar otro hacer otro corte de 40 centímetros de acá a esta punta que es para que haga el aguante lo mismo que después se cortan dos vamos de dos cortes después va a ver otro corte que va a venir de acá hasta acá que va a ser para que refuerce el todo en la estructura por eso esto se hizo recto para que tenga fuerza la estructura para cuando se sienten y se apoyen no este no trabaje tanto la estructura y están agarrado con esos soportes este después que más bueno y después en los laterales van a ir va a ir de punta a punta lo mismo que de acá a este y de este para allá va a ir este un caño de media de uno y medio va soldado para darle la vista nada más es darle vista de acá acá ponerle como para que la persona que se sienta puede apoyar el brazo y darle una buena estructura después hay una cosa que le quiero mostrar que es que cometí un error que le puede pasar a cualquiera por este por distraído más que nada por norma ir igual están los puntos datos punteados se puede cortar y se puede corregir pero este a ver cuando se hace para un cliente un trabajo para un cliente si se corrige pero en este caso como va a ser un regalo para para mi esposa para el día de la madre que en argentina se habrá en octubre va a quedar así no se nota mucho igual este miren si lo ven se van a dar cuenta de que se dan cuenta lo que tenemos la punta corría para este lado cuando yo sueldo el marco a los caballetes con todas las medidas todo bien acomodado miro y me doy cuenta que quedó en falsas cuadras quedó tirado más para este lado entonces lo que se podría hacer es cortar los puntos de ese lado y de esa punta de ahí ahí se corrige se corrige dónde está el error pero ahí si lo ven está nivelado entonces bueno esos son errores que comete una vez es por querer hacer las cosas rápido así que bueno después se van a poner refuerzo de acá acá con mismo caño del 30 de acá acá donde están las soldaduras las uniones los caños ahí se ve se va a poner caño para reforzar todo lo mismo que acá ahí todo va reforzado con caño del 30 30 lo mismo como le había explicado acá en esta de esta punta está también caño de 30 30 después y para lo que es la la figura los adornos más que nada la vista perdón adorno la vista va con caño de media así que bueno bueno vamos a seguir y acá un detalle que le quería mostrar yo elegí que tenía que unir este parante con este yo tengo hierro cuadrado como hago para unirlo para reforzarlo bien como dice la punta entonces uno lo coloca ahí apóyalo más bien lo corre ahí y tiene apoyo en el otro entonces puede soldar tranquilamente y unirlo bien los cortes ahí si no debe empezar a hacer cortes en ángulo para poder este engancharlo es muy complicado entonces se hace esto ahí les muestro ahí tengo el otro para el otro lado entonces lo que se hace es esto y 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.